Muy buenos días a todas las personas que nos siguen, todo el mundo. Hoy nos encontramos en la parroquia de San Francisco de Arco de la Frontera porque vamos a hablar con su nuevo párroco, Iván Carrera Orellana. Iván, buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios, bendiciendo y alabando al Señor. ¿Te esperaba esto o no? Bueno, la verdad es que no, directamente no. Y la verdad es que me ha dado mucha alegría y sobre todo una gran sorpresa. Porque siendo hijo de este pueblo y especialmente también hijo de esta parroquia de San Francisco de Arco pues ciertamente es una sorpresa que ha llenado de gozo y de alegría mi corazón. Siendo el cuarto párroco, en definitiva, de esta parroquia. Recordamos siempre con mucho cariño a nuestro querido don Manuel, que gracias a Dios está todavía muy bien, mayor, como ya sabemos, también la enfermedad y los achaques, pero de verdad que está con nosotros. Lo queremos mucho. Después don Antonio Castillo, a quien tanto también yo he querido y quiero, ¿no? Y lo llevo en mi corazón, ahora ejerciendo su ministerio en el puerto de Santa María, en la parroquia de la Prioral. Y el tercer párroco, que todavía está trabajando con nosotros, aunque durante este mes de julio está de vacaciones y que, bueno, pues ha sido destinado a Chipiona, a la parroquia de la O de Chipiona y que don Jorge, pues también estos últimos seis años, casi siete, que lleva aquí en la parroquia de San Francisco, ha hecho tanto bien espiritualmente a cada uno de los grupos. En este momento, como te he dicho antes, he sido nombrado por nuestro obispo el cuarto párroco y vengo con mucha ilusión, con mucha alegría, porque conozco a los grupos, porque conozco a las hermandades, porque ciertamente ha sido mi parroquia donde me bautizaron, donde hice la primera comunión, me preparé en la catequesis, donde vivo la fe, actualmente la he vivido siempre, en el camino neocatecumenal, donde, pues, he salido en procesión por las calles de Arco, con la hermandad de las Tres Caídas, en algún año, donde, pues eso, he cantado misa, no sé, tantas cosas bonitas he vivido en esta parroquia, incluso donde traje a mis padres, ¿no?, un día para llevarlos al cielo. Es decir, que es una parroquia muy entrañable, muy querida, la que conozco, pues, cada losa y cada rincón, y a la cual quiero mucho, porque ha dado mucho fruto esta parroquia durante tantísimos años y porque, ciertamente, a mí me ha dado y me ha hecho siempre mucho ir. Iván, porque ha estado en otros lugares, pero nunca te olvidaste de San Francisco. Ciertamente, nunca, porque son los orígenes y es la raíz. Si un árbol se olvida de su raíz, se seca. Por eso es importante de que, oye, pues, tengamos siempre presente de dónde venimos, quién somos, quiénes somos, y, ciertamente, pues, eso, ¿no?, tenemos que tener muy claramente siempre, pues, cuáles son, en definitiva, las raíces que nos dan fruto y nos dan, en definitiva, esa sabía y esa fuerza para que después podamos desplegarnos, ¿no? Están distintas parroquias, en la diócesis de Jerez, incluso están en Misiones, y, ciertamente, pues, a mí este tiempo ya llevo 13 años sacerdote, muy contento, muy feliz, totalmente desplegándome. La gente que me conoce sabe que por donde he pasado me ha entregado totalmente a cada parroquia, a la gente, y, bueno, para mí ha sido, ciertamente, un regalo siempre tener a mi parroquia de San Francisco como un referente, ¿no?, en la pastoral, la cual aprendí de don Manuel, de don Antonio, y, ciertamente, pues, he ido reproduciendo en los lugares por donde he ido pasando. ¿Por dónde ha pasado, Iván? ¿Y qué recuerdos te ha dejado de todos los sitios donde ha estado? Pues, mira, una vez que me ordené sacerdote, el obispo don Juan del Río, si recuerdas, me envió a Roma, y estuve en Roma dos años estudiando teología moral en la Gregoriana de Roma. Una vez que vine de allí me enviaron como vicario parroquial a Villamartín. En Villamartín estuve dos años y fue algo verdaderamente precioso. De Villamartín pasé por Nueva Jarilla, por Sanlúcar de Barrameda, donde estuve cinco años, me tocó construir allí una parroquia nueva, en la zona de Estrarradio, en la zona periférica, y aquella fue una labor también verdaderamente preciosa. De ahí estuve haciendo una experiencia de misión con el Camino Neocatocumenal en Burundi, Ruanda y el Congo, donde experimenté, ciertamente, la pobreza más absoluta, donde la gente vive la fe de una forma totalmente distinta, Manolo, a cómo la vive la gente de nuestro pueblo. Allí hay una fuerza y una pureza en la vida de fe impresionante. Y, ciertamente, ver la mano de Dios en la gente pobre y sencilla es algo verdaderamente precioso. De esa zona, estando mi madre bastante enferma, ya con el Alzheimer bastante avanzado, el obispo veo oportuno de que, para que estuviera cerca de Arco, pues me nombra administrador parroquial de Torrecera, la INA y el Torno. En esa zona estuve unos meses y fue algo verdaderamente precioso. A partir de ahí, pues, se vio oportuno de que fuera a la sierra y estuve entre Olvera y El Gastón, y, posteriormente, en Algodonales. A continuación de estar en la sierra, también guardo un grato recuerdo y mucha alegría, ¿no?, porque, ciertamente, me he sentido muy querido allí por donde he pasado, ¿no?, pues, pasé y estuve durante un tiempo, en el tiempo de la pandemia, pues, en Ceuta. Allí estuve con el Camino Neocatocumenal, trabajando, y me cogió todo aquello, no sé si recuerda la gente, los chicos estos saltando la valla, dejaron las vallas abiertas de Marruecos y pasaron hacia Ceuta, pues, aproximadamente unos siete, ocho o nueve mil jóvenes, sin papeles, ¿no?, y, bueno, había que echarle una mano a estos chavales. Allí se trabajó mucho, desde Cáritas de Ceuta, se trabajó muchísimo desde las distintas parroquias, atendiendo a la gente, el sufrimiento de los chavales. Muchos chavales llegaron engañados, ¿no?, por el Gobierno marroquí y dándole unas expectativas totalmente distintas a los que se encuentran. Y, ciertamente, pues, también me tocó trabajar un poco con el clero de Ceuta. Pero, sobre todo, me gustó mucho en Ceuta la ayuda en el Camino Neocatocumenal, donde aquel tiempo fue precioso. Venían muchos grupos desde la península a tener convivencia y encuentros y retiros de encuentro con el Señor, de fe, ¿no? Entonces, pues, como director espiritual, como capellán de distintos grupos, aquello fue una verdadera maravilla, ¿no? El año pasado me llama don José, directamente, nuestro nuevo obispo, y me dice, vente, porque te necesito, hay una plaza libre, además, en tu parroquia de arco, ¿tú te harías dispuesto a venirte? Le dije, lógicamente, que sí, ¿no? Que estaba contento y que me daba alegría de que me llamaran, incluso para mi propia parroquia, en mi propio pueblo, ¿no? Y ya, pues, eso, a final del curso, media de curso, ya el obispo me asiente, pues, con la palabra de que quiere que me quede de parroco en esta parroquia. Entonces, para mí aquello fue, pues, eso, de mucha alegría. Sí, sí. Eso ha sido un poco mi trayectoria durante este tiempo. Hace tiempo que lo sabía ya, porque te he querido hacer varias entrevistas y me decía, espérate un poquito, Manuel, espérate un poquito. Ciertamente. No lo sabía con total certeza, porque, bueno, ciertamente don José me decía que podía cambiar todo, porque basta que haya una parroquia, que no haya párroco y que haya que salir, pues, oye, entonces, pues, eso, teníamos que tener en el más estricto silencio y secreto la toma de decisión del obispo. Ahora bien, es cierto que don José era siempre verme o venir a la parroquia y era reiterarme su intención de que yo me quedara de párroco aquí en San Francisco. Simplemente, pues, porque quizás también los tiempos de párroco son unos tiempos, y sería bueno incluso el cambio, ver a la gente en la necesidad de un cambio, también por el mismo párroco don Jorge, quizás también él, pues, eso necesita, como yo también necesito en otro momento, de un cambio de perspectiva, donde, oye, podamos entregarnos en lugares nuevos, donde volver a también recibir la vida de otras comunidades parroquiales nuevas, porque también los sacerdotes recibimos la vida de la propia parroquia, es decir, no solamente la entregamos, sino también la recibimos. Entonces, nos da vida el poder verdaderamente ser en un lugar concreto u otro, ¿no? Por eso, no sé, las distintas perspectivas solamente las sabe el obispo, pero sí es cierto que a mí me da mucha alegría el que haya contado conmigo para pastorear en este momento nuestra parroquia de San Francisco. Iván, siempre eres y has sido una persona muy cercana, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que esos son dones que Dios regala, ¿no? Y a mí, concretamente, me lo dio. No sé, yo no he tenido nunca excepción de persona, ¿no? No he sido nunca de... No sé, conmigo ha podido hablar todo el mundo, niños, jóvenes, mayores. No he sido tampoco persona que haya rechazado a nadie por cualquier condición. No lo he hecho nunca. Pero yo creo que no solamente es un don que viene del cielo, ¿no? Sino que me viene de familia, ¿no? No sé, mi madre a mí me ha educado de esa forma, ¿no? De poder verdaderamente tener y abrir los brazos a todos, ¿no? No sé lo que cada persona puede vivir. No sé el sufrimiento o la dificultad que pueda tener una persona en su corazón, en su vida, en este momento concreto. ¿Quién soy yo para rechazar a nadie si no sé las circunstancias que puede vivir en su corazón? Por eso, no sé, a mí, como sacerdote, este carisma concreto, ¿no?, que la Iglesia y que el Señor me ha regalado, de ser extrovertido, de abrir los brazos, de escuchar a todos, ¿no? A mí me ha venido siempre muy bien, me da mucha alegría, ¿no? Se puede decir que está enamorado de tu profesión. Totalmente. Soy el hombre más feliz del mundo. Dije una vez, si mil veces naciera, mil veces me haría sacerdote. Esa frase se la robé, ¿eh?, en el mejor sentido de la palabra, a don Juan del Río Martín. Se la escuché una vez y nos la dijo varios sacerdotes. Bueno, pues yo la hago mía, ¿no? Si mil veces naciera, mil veces me haría sacerdote. Y mil veces tuviera que pasar por las circunstancias y dificultades y adversidades que he pasado durante mi vida, pues para estar en este momento concreto lo volvería a hacer, Manolo. Porque ahora mismo yo no me cambio por nadie. Soy el hombre más feliz del mundo. O sea, no me cambio por nadie. Soy feliz, estoy contento. Tengo a mi familia bien, mis hermanos me quieren con locura, yo a ellos. Tengo la parroquia, o estoy ahora mismo gobernando la parroquia que me gusta y que ha sido mi referente, en la cual yo he nacido. Tengo la gente, las distintas hermandades que están totalmente entregadas, sus hermandades, sus grupos, las comunidades neocatecomenales, que tanto bien me han hecho durante toda mi vida y que yo sigo perteneciendo y perteneceré si Dios me da la fuerza y la gracia durante toda mi vida, porque de ahí me viene la fuerza de mi ser sacerdotal. Por eso te digo que es un regalo inmenso decirle sí al Señor cada día. Es el Señor quien te da la felicidad, Manolo. Uno puede ser feliz con lo que tiene, siempre y cuando tiene el corazón lleno de Dios. ¿Qué proyecto trae para San Francisco? Todavía no se puede... Proyectos... Yo no traigo proyectos, Manolo. Los proyectos son del Señor. De verdad que me hace mucha gracia eso de los proyectos. Yo simplemente... Yo veo que San Francisco funciona perfectamente. Ya don Manuel trabajó muy bien. Don Antonio, don Jorge... Yo, no sé, a lo mejor mi proyecto sería mi ímpetu de juventud, ¿no? Es decir, que yo creo que con 40 años pocos sacerdotes han pasado, fue don Manuel nada más, ¿no? Entonces quizás este proyecto de juventud y este ímpetu, pues quisiera también impregnarlo, ¿no? En los distintos grupos y en las comunidades, ¿no? Yo pienso que una parroquia joven es una parroquia viva y una parroquia viva es una parroquia que se entrega y una parroquia que no tiene miedo a vivir para sí misma, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante la juventud porque tiene fortaleza, porque no tiene miedo a perder la fachada ni el respeto. Se le hace falta, ¿no? Ciertamente tener esa gracia especial que siempre han tenido todos los santos a lo largo de la historia cuando se han sentido tocados por la gracia de Dios y han querido ciertamente salir al encuentro del pobre, del débil, del necesitado, ¿no? Ahí está Jesucristo de verdad, ¿no? Es el Papa Francisco que allí donde hay un pobre y quien toca a un pobre toca a Cristo. Allí donde hay un enfermo y toca a un enfermo toca a Cristo. Allí donde está un hombre encarcelado y va a visitarlo, está visitando a Cristo. Porque allí donde está el pobre y el débil, ahí está el Señor. Por eso nuestra parroquia, nuestro ambiente, no puede olvidar nunca dónde está Cristo. Y de ahí nos viene ciertamente la fortaleza de seguir sirviendo a la Iglesia como ella quiere ser servida, ¿no? Entre los pobres y los necesitados. Si me permite, me gustaba mucho una frase, ¿no? del Papa Francisco, no quiero una Iglesia pobre para los pobres. Así empezó el pontificado del Papa Francisco. Yo estoy convencido de que nuestra parroquia de San Francisco pues es precisamente una parroquia pobre para los pobres. Es una parroquia donde la gente pues vive la fe, se nutre de Jesucristo, pero sabe perfectamente para qué. Y es que es para una misión, ¿no? Vivir la comunión en la parroquia y la participación de los distintos grupos de la parroquia nos hace salir a una misión. Y esa misión es la que el Señor pues pone en este momento concreto en nuestro pueblo y en nuestra parroquia, en nuestra feligresía. ¿Qué ha aprendido en la vida, Iván, hasta ahora? ¿Qué ha aprendido en la vida? ¿Qué te ha enseñado? Pues mira, la vida me ha enseñado sobre todo a respetar a todos, a respetar a todos, a no juzgar a nadie, a no juzgar a nadie. La vida me ha enseñado a tener siempre ojos de misericordia con la persona que tengo a mi lado, a que cuando alguien viene verdaderamente pidiendo auxilio, primero lo escuche, antes de dar una palabra de sabiduría, de no sé qué cosa. No hace falta dar ya consejos, no hace falta. Muchas veces el consejo es escuchar. Y entonces a mí la vida me ha enseñado a escuchar, a escuchar a la gente, a ver qué necesidades hay, a ver dónde, en definitiva, poder echar una mano desde la escucha y sobre todo desde el respeto. ¿Quién soy yo, Manolo, para juzgar a nadie? ¿Me entiendes? Nadie, podemos juzgar a nadie. Por eso, nosotros no somos nadie. La parroquia y la iglesia nos enseñan a tener misericordia. Si miramos los apóstoles, los doce apóstoles, todos venían de una historia. Todos. San Pedro, San Pablo, de tantas cosas, ¿no? No eran santos cuando fueron recibidos por la gracia de Dios ni mirados por el corazón de Cristo. Todos venían del pecado, de la dificultad, del sufrimiento. Sin embargo, el Señor y su gracia transforma su corazón. Y cuando transforma el corazón de los santos, ¿qué hace? Que no pueden hacer otra cosa que entregarse a Cristo. Se entregan a Cristo, se entregan a la gente, se entregan al conocimiento de Dios y a que la gente conozca a Jesucristo para poder ser transformado. Por eso, a mí, todo eso me ha enseñado a mirar a la gente con misericordia, siempre con misericordia, nunca jamás con juicio, sino siempre con misericordia. Porque es el amor de Dios lo que transforma el corazón del hombre. Porque existe el mal y el bien, siempre. Totalmente. Existe Dios, pero también existe el demonio. existe la alegría, pero también existe la tristeza. Existe la sabiduría, pero también existe la incapacidad de poder vislumbrar y del conocimiento, la incapacidad del conocimiento. Existe el mal, claro que existe el mal, y está en el corazón del hombre. Y hay una lucha interna dentro de nosotros, entre el bien y el mal. ¿Qué le diría a todas las personas que se perdieron en algún lugar y no encuentran...? Pues que el Señor los espera. Mira, Manolo, el verdadero camino está en experimentar, primero, quiénes somos. Segundo, en aceptarse como uno es. Y tercero, en reconocer el amor de Dios en la vida de la persona. Lo único que salva al hombre es el sentirse curado por el amor de Dios. Cuando uno se siente curado por el amor de Dios y es lo más profundo del corazón, la persona aparece en ella la alegría, el entusiasmo. Tú, cuando vas por la calle, Manolo, y ve a la gente triste, la gente está sufriendo, la gente tiene en su corazón muchas dificultades, la gente, lo primero que le falta en el corazón es a Dios. Entonces, porque la gente está viviendo en sí misma y para sí misma, intentando desde ella superar todo tipo de sufrimiento. Sin embargo, la respuesta no está en uno mismo, la respuesta está en el Señor. Si uno realmente descubre el amor de Dios, uno, dentro del corazón empieza a curarse y empieza a descubrir que la vida tiene sentido tanto en cuanto yo soy feliz y hago feliz a los demás. Una persona que es feliz hace feliz a los otros. Una persona que está triste entristece a las personas que están a su alrededor. Por eso, podemos salir de la tristeza, podemos salir de la dificultad, podemos salir del sufrimiento. ¿Cómo? Busca al Señor, entra a la parroquia, habla con tu sacerdote, habla con alguien que te pueda verdaderamente aconsejar, porque todos estamos llamados, Manolo, a la alegría, a la felicidad, al entusiasmo y a la ilusión, pero no estamos llamados a la tristeza y a meternos debajo de la cama. No es así. Eso no es de Dios. Dios te quiere ver feliz, alegre y contento. Contigo estaría hablando muchas horas, pero en los medios estos modernos y van, todo tiene que ir rapidito, ¿no? Ya veo, ya veo, me has dicho unos minutos, yo no sé cuántos minutos llevaremos, pero sí es cierto que me da mucha alegría de hablar contigo también. Hablaremos otro día. Buenos amigos, Manolo, y yo desde aquí quisiera, una cosa que tengo en mi corazón, pues agradecerte, tanto bien como has hecho siempre en nuestro pueblo y sigues haciendo con tus medios de comunicación, con el Facebook y con este tipo de grabaciones, ¿no? Mucha gente, ¿no?, que yo conozco miran directamente el Facebook de Manolo Telles para ver qué información hay sobre tal cosa o sobre otra, ¿no? Y ciertamente tú has sido el fundador de Radio Arcos, tantas cosas, junto con Antonio Barea, ¿no?, tantas cosas buenas, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela o a mi madre, ¿no?, poniendo a la una de la tarde las noticias de Radio Arcos y escucharte en la radio. O sea que yo desde pequeñito siempre te he escuchado y te he visto como familia dentro de mi casa. Así que yo te agradezco siempre, Manolo, tu cercanía, tu apoyo, no solamente hacia mí y hacia mi familia, sino también a todo el pueblo de Arcos que te quiere tantísimo. Muchas gracias. Iván, muchas gracias, enhorabuena, felicidades y otro día hablamos otro poquito, ¿no? Estupendo. Aprovecho para recordar que el día 28 de agosto, domingo, a las ocho y media de la tarde, será la toma de posesión presidida por nuestro obispo don José Rico aquí en la parroquia de San Francisco, donde, bueno, estamos todos invitados a participar de este momento también histórico para nuestro pueblo, para nuestra parroquia y, sobre todo, pues algo, pienso yo, que es muy bueno cuando el Señor lo designa así desde el cielo, pues será bueno para la parroquia y para todos. El 28 de agosto a las ocho y media es la toma de posesión. El 27, sábado, a las ocho y media de la tarde también, será la despedida de nuestro querido párroco don Jorge Manrique. Entonces, él ya se despide de la parroquia en la celebración de la Santa Misa para disponerse a trabajar ya de lleno en la parroquia de Chipiona. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias, Manolo. ¡Gracias!